Amando, amando, con tu mirada, reflejándome Entre mis brazos, y con mis labios, rozándote Bebiéndome tu deseo, la luna no esperará Amando, amando, ruedan tus besos, descubriéndome Se despiertan los sentidos, recorriendo tus latidos El instante se hace tan eterno, y convierto en realidad mis sueños Amando, amando, dibujando el cielo Entre tu piel de arena y fuego Yo me debo, la sal que brota de tu cuerpo, amándote Deja que siga un poco más Amando, amando, deteniendo el tiempo En esta vida que sin ti no entiendo Y tú quemándome tan dentro Con esta pasión que mata la razón Amándonos tú y yo Amando, 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 nos derramamos El corazón, el corazón El corazón, oh sí Y confundiéndonos enteros Se entrelazan nuestros cuerpos Sin pudor Sin pudor Más que profundo muero Cada vez que llego a ti Amando, amando Voy navegando Voy navegando Este amor que siento tan eterno Convirtiendo en realidad mis sueños Amando, amando, dibujando el cielo Entre tu piel de arena y fuego Yo me debo, la sal que brota de tu cuerpo Amándote Deja que siga un poco más Amando, amando, deteniendo el tiempo En esta vida que sin ti no entiendo Y tú quemándome tan dentro Con esta pasión que mata la razón Amándonos tú y yo Amando, amando, amando Amando, amando, amando Oh, 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 oh